Observen como esta chica neutraliza sus ojeras con vaselina, un labial rojo y un corrector claro. El efecto es espectacular y lo mejor de todo es que no te deja esa zona acartonada que es lo que siempre buscamos. Así que vamos a ver si esto funciona. Ya tengo aquí mi maravillosa vaselina que la amo porque yo la uso, literalmente la uso para todo. Y vamos a difuminarlo de tal manera que cubra toda la ojera. Como observarán no tengo mucha pigmentación pero si tengo líneas, tengo esta parte por aquí oscurita pero sé que hay personas que tienen la ojera más oscura. Por favor pueden hacer este truquito, quien sabe y le resulte. Entonces así vamos aplicando el labial rojo y lo difuminamos con el dedito. Ahora vamos a utilizar nuestro corrector, voy a estar utilizando este de Shiglang en el tono Butter Cream. Se ve bonita. Y lo mejor es que no se ve acartonado, o sea se ven mis líneas pero no se ven como secas. Me encanta. Vamos a terminar acá. Me encantó este. Me encantó. Miren esto. Quedó ya con el maquillaje. Lo bueno es que no se siente como acartonado. Se siente esa parte bastante hidratada. Me encantó. ¿Qué dicen ustedes? Usaría vaselina para neutralizar sus ojeras. ¡Gracias! ¡Gracias!